Enlace de Noticias Enlace de Noticias Enlace de Noticias Yo quiero que ese punto sea súper bonito, organizado, algo bien adecuado para las personas que vienen a diletar este producto en este punto. Un buen aporte a ustedes como personas que vienen a probar este producto en este lugar. El milo es un producto que usted cuando viene como sofocado al calor y tú quieres sacar ese calor y nutrirte a la vez, entonces ya usted viene, se toma un milo, se relaja, se refresca. Este joven, además de ser empresario, también cuenta con varios amigos, los cuales se unieron para adecuar y mejorar el puesto de Milola 60, que no se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento, ya que la madera al mojarse se comienza a dañar con el tiempo. Sí, claro, esos son amigos que me distinguían de hace mucho tiempito. Ellos no sabían sobre lo que yo había montado. Igualmente ellos se enteraron fue al ver las redes sociales que publicaron mi puesto de trabajo. No, pues ellos traen una sorpresa muy grande, pero no me la quieren decir. O sea, ellos tienen algo guardado, pero no sé la fecha ni el día. Me puedo imaginar una sorpresa que si me la imagino, no sé qué sería, porque entonces estaría jugando con imaginación. Este joven empresario desconoce la idea de adecuación de sus amigos empresarios. Sin embargo, está esperando con mucha alegría que se traen entre manos para la adecuación de la venta de milos y la 60 en la principal del parque. Milo es muy rico, aparte está en un lugar en donde uno casi no encuentra qué tomar o algo así. Está rico y es barato, 3 mil pesos. Y seguimos desde este punto, milos y la 60, y ahora con uno de los emprendedores que se unió a esta causa de adecuación de Peter Díaz. Y bueno, estamos con Jefferson de MotoGP Narváez. Bueno, hablemos de esta adecuación y también cómo se vinculó a esta causa. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jefferson Narváez. Bueno, nada, la idea fue apoyar a este emprendimiento de este muchacho Peter. Vimos por las redes sociales, nos etiquetaron muchas personas, muchas personas. En ese momento estaba trabajando, tenía el local abierto y nada, no hubo en un segundo en venir a apoyar a esta persona. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del emprendedor de MotoGP Narváez, que también se vinculó a esta causa de adecuación y mejoramiento para milos la 60. Y bueno, de parte de enlace con la comunidad, recuerda que siempre estamos más cerca de ti contando esas historias y esos nuevos emprendimientos que nacen en la ciudad. La invitación es para todos los barranqueños para que se trasladen aquí al parque principal de la 60 y encuentren este punto de venta de deliciosos jugos de milo por tan solo 3 mil pesos. Sigan con más en estudio. Muy buenas tardes.